Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy te traigo otros ejemplos de ecuaciones algebraicas. Vamos a resolverlos. Recuerda que la ecuación es una igualdad, significa que es lo mismo si yo despejo la x del lado izquierdo o del lado derecho de la ecuación. En este caso, las voy a estar despejando del lado derecho para no tener que hacer el procedimiento largo, que es multiplicar todo por menos uno, como lo vimos en el video anterior. Muy bien, aquí tenemos 2x más 3 sobre x es igual a 5. Tenemos que despejar, acuérdate, despejar significa dejar sola a la x. Pero aquí tenemos x en el numerador y en el denominador, entonces vamos a hacerlo por pasos. El primer paso será quitar esta x para hacer la ecuación lineal. Como está en la parte del denominador, está como dividiendo, nosotros la pasamos del otro lado con la operación contraria a la división, que es la multiplicación, y entonces nos va a quedar 2x más 3, a esta no le hago nada, es igual a 5x. Aquí la x ya pasa multiplicando. Acuérdense, en álgebra, cuando ponemos así un coeficiente y una variable, están multiplicándose. Muy bien, ahora ya está lineal, tengo que despejar la x, pero la x tengo del lado derecho y del lado izquierdo. Hay que juntarlas. Aquí son términos semejantes, es la misma variable y tienen el mismo exponente, el exponente es 1, por lo tanto los puedo juntar. ¿Cómo los juntamos? Bueno, pues hay que ponerlos, te digo, o del lado derecho o del lado izquierdo. Si yo quiero dejar la x del lado izquierdo, al pasarla hacia acá, si tú notas, el 5 es mayor, va a quedar negativo. Entonces tendré una variable negativa y tendré que multiplicar por menos 1. Te digo, esta forma te la dejo aquí, es el video anterior. Lo voy a hacer del lado derecho para no tener que multiplicar todo por menos 1, para eliminar el signo negativo. Así, paso esta, está sumando aquí, yo la voy a pasar restando y decimos 3 es igual a 5x menos 2x, lo paso completo todo el término. Sí, porque ya está el término, acuérdate. Aquí el término está separado por el signo, entonces 2x es un término completo. Muy bien, ahora sí, yo puedo decir 5x menos 2x, porque son términos iguales. Me va a dar 3 es igual a 3x. Ahora voy a despejar, ¿qué le estorba la x? El 3, el 3 te decía, está multiplicando, lo pasamos dividiendo del otro lado. Y entonces queda 3 sobre 3 es igual a x. ¿Cuánto es 3 sobre 3? ¿Cuánto me queda? Pues me va a quedar 1 es igual a x, que es lo mismo si yo digo x es igual a 1, porque es una igualdad. Entonces, este es el resultado, yo lo puedo comprobar. Si tú compruebas aquí, en lugar de la x pones 1, te va a quedar 2 por 1 más 3 sobre 1 es igual a 5. 2 por 1, 2 más 3, 5. 5 entre 1 es igual a 5. Entonces nos queda 5 es igual a 5. Por lo tanto, este resultado es correcto. Esta nada más es la comprobación. Vamos a ver el segundo ejemplo. Miren, el segundo ejemplo lo vamos a manejar igual. Yo tengo 8x más 16 sobre x es igual a 12. Nuevamente pongo 8x más 16 es igual a 12x. Ya pasé la x multiplicando. Ahora voy a juntar los términos. 16 es igual a 12x menos 8x. Ahora lo tengo que pasar con la operación contraria. Y aquí entonces decimos, 16 va a ser igual a 12x menos 8x, que son términos semejantes, 4x. 16 sobre 4 es igual a x. 16 entre 4 es igual a 4. 4 es igual a x, o como te digo, x es igual a 4. Es lo mismo. Sustituimos para ver si nos da lo mismo. Decimos 8 por 4, que es el valor de x, más 16 entre 4 es igual a 12. ¿Cuánto es esto? Miren, vamos a borrar esta y la hacemos aparte. Estos son 32 más 16 entre 4 es igual a 12. Estos son 32 más 16 son 48 entre 4 es igual a 12. 48 entre 4 nos da 12. 12 es igual a 12. Entonces, queda demostrado que x es igual a 4. Vamos a hacer el otro ejemplo. Ahora voy a hacerlo dejando la x del lado izquierdo de la ecuación. Mira, el tercer ejemplo era este. 7x más 5 sobre x es igual a 12. Vamos a, primero, despejarlo. Si yo lo pongo lineal, esto será 7x más 5 es igual a 12x. Bueno, ahora voy a dejar solo la x, pero la voy a dejar de este lado. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí se queda igual el 7x, pero ahora este me lo llevo para allá y este me lo traigo. Entonces, queda menos 12x es igual a menos 5, ¿sí? Bien, ahora, 7x menos 12x, pues me da menos 5x, es igual a menos 5, ¿sí? Aquí yo tengo menos x, entonces, para yo eliminar ese signo, porque este me va a quedar menos, porque el signo es de todo el término, voy a multiplicar tanto el lado derecho como el lado izquierdo por menos 1, para eliminar el signo. Acuérdate que al multiplicar por menos 1, pues queda lo mismo, entonces no estoy alterando. Menos por menos me va a dar más, 1 por 5 son 5x, es igual, menos 1 por menos 5 me da más 5. Ahí está, ya quedan con signo positivo. Y ahora sí despejo la x, sería x es igual a 5 sobre 5, porque este está multiplicando, lo paso dividiendo. x es igual a 1. Si yo sustituyo esto acá para hacer la comprobación, en lugar de x, pongo el valor que encontré, y será 7 por 1 más 5 sobre 1 es igual a 12. 7 por 1 es 7, más 5, 12. 12 entre 1 a 12. 12 es igual a 12. Esta es la comprobación. La comprobación a mí me dice que el x igual a 1 es correcto. Bueno, espero que te haya servido este tutorial. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Si quieres que suba algún tema en específico, también anótamelo aquí en comentarios, y a la brevedad subiré un video. Gracias, suscríbete, dale like y compártelo. Tus likes me ayudan para seguir haciendo tutoriales como este. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias, suscríbete, dale like y compártelo. Gracias, suscríbete. Gracias, suscríbete. Gracias, suscríbete. Gracias, suscríbete.